Amigos de Tu Casa TV en directo, soy Pola Linaje y el día de hoy les tengo una sorpresa, pero antes les quiero preguntar, ¿qué película reúne sátira, ciencia ficción y drama con música de Beethoven? Una pista, ¿la dirige Stanley Kubrick? Así es, Naranja Mecánica en Teatros en la Ciudad de México. Acompáñenme. Y bueno, pues nos encontramos con el director y dramaturgo Manuel González Gil, que nos va a platicar sobre este clásico, una película de culto, un imperdible, La Naranja Mecánica. ¿Cómo está, señor Manuel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir y por interesarse. No, muchas gracias a usted por recibirnos. Ya escasas, pues que serán semanas de estreno. Y sí, el 6 de abril se va a levantar el telón, pero ya vamos a estar corriendo la hora a partir de este fin de semana. Vamos a empezar a hacer ensayos generales y pasadas, tal vez con amigos, porque es importante antes de enfrentar al público que los actores la vayan pulsando. Bueno, es una película que está llena de sátira, drama, ciencia ficción. ¿Cómo plantear la puesta en escena con todos estos elementos? ¿Qué reto tan grande? Sí, sí. El reto fundamental es que últimamente me han tocado muchísimas películas para llevar a escena. El problema es que no están escritas para teatro. Tienen una libertad en su dramaturgia que tocan cualquier cantidad de espacios. Y yo creo que no la complejidad. Siento que tal vez la búsqueda imaginativa es encontrar todos esos espacios para contar el drama. Estoy con los malos, los drugos. ¡Ay, qué miedo! Un gusto estar aquí con ustedes, chicos. Felicidades porque están próximos al estreno. Yo quisiera saber cuál fue el reto más grande de estar en este clásico y de personificar a estos seres tan ruines, pero tan carismáticos y que todos amamos y tememos a la vez. Pues el reto más grande creo que es traer a teatro una obra tan importante que también fue una película tan significativa. Tenemos que estarnos trepando y brincando y haciendo circo, maroma y teatro. Básicamente lo estamos arrastrando, rodando. No se la pueden perder porque van a salir fascinados. Ya quiero. Estoy icónico desde los 70s hasta acá y que siga vigente y que siga mandando este mensaje es increíble. Yo he visto la película una vez, nada más. ¿Nada más? ¿Te dio miedo o qué? No, más que nada. Como que fue... no es que me haya dado miedo, pero sí fue impactante. Como actor está padrísimo tener un personaje que te permite correr desde ese lado brillante y feliz a la ultraviolencia, violaciones, agresividad y todo eso. Un clásico del cine de culto que sin duda no nos podemos perder en esta próxima puesta en escena en el teatro Wilberto Cantón. La naranja mecánica nos hará reflexionar sobre las problemáticas de la sociedad. Para Tu Casa TV en directo, soy Paula Linaje.